Cumbia 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 C Porque no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus besos solo me lastima A través del brazo yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo ¡Cumbia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Súbalo DJ! Y esta canción es para ti mi amor Traicionera Se va a morirme en una buena peda Esto de amarte me ha dado problemas A través del brazo ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Pero mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del brazo Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal!